Nariz larga Mirá, tiene pelo largo con una moña ¡Qué coqueta la bruja! ¡Qué coqueta esa bruja con una moña! ¡Ah, mirá! Y tiene vestidito con unas puntillas ¡Es una bruja bastante coqueta! ¿Wilbur? ¿Cómo le te llamabas? ¡Wilbur! 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 ¿Cómo decís vos? ¡Wilbur! Bueno, vamos a ver Empezamos Aquel verano Hacía mucho calor La bruja Winnie Estaba cansada Y tenía mucho calor También su gato Wilbur Estaba muy cansado Y también tenía mucho calor Quiero ir a bañarme Wilbur Dijo Winnie Vayamos a la playa Winnie buscó Su toalla Su bolsa para la playa Salto a su hombro Y salieron disparados Volaron sobre ciudades Donde hacía mucho calor Carreteras con mucho calor Carreteras con mucho calor Trenes y autos con mucho calor Hasta que llegaron al mar A ver acá Si encontramos todas las cosas que llevó Un paraguas Pero no es paraguas Para la lluvia Es para el sol ¿Sabés cómo se llaman? ¿Eh? Son brillas Las sombrillas son como paraguas grandes Para protegerse del sol ¿Viste? Acá está El summer photo wave Sí Algunas son para la lluvia Sí Claro Los paraguas son para la lluvia Las sombrillas son para el sol Claro En inglés se usa la misma palabra Para las dos cosas ¿Viste? Por ahí su confusión Claro Bueno Y acá Mirala cómo está ¿Qué tiene acá? Agua No sé qué le está pasando Acá está muy acalorada Acá está muy acalorada Todavía no fue a la playa Tiene un ventilador Acá cuando está Cerca de la casa de ella Con mucho calor ¿Viste? Mirá cómo está así Con la lengua afuera Con ventilador Con los pies metidos en un tacho Con agua Pobrecita Y el gato está allá arriba A la sombra del árbol ¿Viste? Bueno Y acá fue cuando se decidió Ir a la playa En la escoba A ver si lleva todas las cosas Y no se olvidó de nada A ver Lía ¿Qué tiene ahí? A ver ¿Qué tiene acá? A ver ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? La toalla ¿Qué más? Tiene lentes me parece Ay sí Mirá lentes para el sol Y va muy contenta ¿Viste? Se va riendo Acá lleva el bolso La sombrilla Siempre con la moña Atándose el pelo Pero yo no veo al gato No lo llevó a Wilbur ¿Se olvidó? Ah, mirá acá donde estaba Entre el pelo de ella Bueno Y va re contenta ¿Viste?